¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo vídeo Y he recibido el Vegetta Blue Evolution de Demonia Calphite La pillé porque me pareció una verdad atractiva Una figura que ya tengo, que es la Vegetta Blue Pero esta no sé, tenía algo real, una brillantina, alguna cosa así extraña Que hostias, esta puede ser que sea un figurón Y vamos a ver que tal está, porque seguramente Mano gane mucho Y así podemos compararla directamente con el Vegetta Blue Que la tengo la misma expuesta con la cabeza de Kone Studios Una exclusiva que hay, que la verdad es que es una pasada Pero que igualmente la podemos comparar Yo puedo sacar la caja y comparar el color y ver si la piel también cambia, etcétera, etcétera Así que a la peña tenemos aquí la figura Tengo dos, por si acaso una sabe mal poder comparar con la otra Y ver si es un fallo general Y poco más gente, dentro Unboxing Unboxing Y bueno, está por aquí ya con la cajita Vamos a proceder a la apertura Esta creo que la han puesto el clásico burbujeo este bestia Que acostumbran a poner, que la verdad que lo agradezco Lo agradezco mejor eso a venir como vino No sé si lo he visto ya el vídeo del Go Trunks No Go Trunks, no El cuál es El vídeo de... De Vegetta Super Saiyan 3 de Monagraphic Que me vino completamente aplastado El tonto al culo del vendedor Parece que es gilipollas directamente Le falta un hervor Porque el cabrón Mete un embalaje como este Y mira, comprime la caja Y pues, pero gilipollas Mete la caja, la figura dentro Mister dentro Y mándamelo igual Se ocupa lo mismo Pero su normal va y me lo manda así a lo bestia Todo aplastado Todo hecho una mierda Y obviamente no me he quedado callado Yo porque esto, al coleccionista con caja Le toca las pelotas, ¿sabes? Así que esa figura, pues directamente Le voy a dar pasaporte, malamente Porque la verdad es que así no me gusta tener un producto Y menos ese Vegetta Que la verdad que me parece una mierda Comparando con el de Conestudio Que conestudio es una puntísima pasada gente Vamos a ver, ya tenemos aquí Obviamente, esta gente ha hecho las cosas bien Porque no descartemos que es de Monagraphic Y también me daba la opción de pillarme la figura esta Outbox, o sea, fuera de la caja, sin caja Y esa misma opción me la daba también De Monagraphic con el Super Saiyan 3 Elegí con caja y me vino plegada Me vino como si me hubieran colocado la caja después Aquí por lo menos me lo han mandado dentro de su caja No sé de cojones se está pegado Pero aquí Que son vueltas y vueltas y vueltas Que lo agradezco, eh Lo agradezco Imagino que a P de Burbujas se lo regalan a esta gente Porque no es catima, eh Y burbujas y burbujas Muy bien, eh ¡Wow! Madre mía Esto me sorprende Esta cosa me sorprende Luego lo doblaré mejor Grata sorpresa Grata sorpresa Por lo menos a priori La caja es un cajón de la hostia No está doblada ni nada Tiene un polvo No me refiero a que tenga un polvo a nivel sexual Sino que tiene un polvo muy brutal De haberla dejado en el almacén Al lado de una ventana En, no sé En Santa Cruz de Tenerife Con la calima Porque está llena como de tierra De tierra china Y la caja pues tiene sus arañazos Tiene sus roturas Tiene sus mierdas Porque estas mierdas Pues las hacen al polvo mayor Y las colocan así a lo bestia Vamos a ver si podemos abrir una Sin cargarnos el cartón Porque está un poco delicadete, eh Está un poco delicadete el cartoncito Y la verdad que esto me toca un poquito a la polla Vamos a ver si podemos abrir esto A ver De una forma amistosa A ver Más Más Tienen mucho cuidado abriendo cajas De Demone Grafit Porque ya digo que vienen muy frágiles Y la mayoría Si no la abres correctamente Es que se te raja el cartón Está como si estuviese hablando Vale La caja ya la estoy viendo Ya estoy viendo la caja La verdad es que Es Una caja distinta Acostumbramos a ver cajas De Demone Grafit Muy oscuras Con mucha Difuminación En lo que es en el contorno Pero así Yo así Puedo apreciar Que es Vegetta ¿No? O sea Parece que este color azul Pues beneficia Lo que sea la figura Aquí vemos también Que incluye el aura azul Que llega el aura azul Te cuesta lo que te cuesta Media figura Así que Muy bien No tiene nada esto ¿Vale? Siempre Os lo enseño Pero no tiene nada Quiero primero Enseñaros el aura Porque el aura No es el aura azul Típica Es metalizada Le vamos a quitar Lo que es el ¿Cómo coño? Vale Quitamos el plástico Y os enseño El color natural Y veis que es Como un azul metalizado Que sinceramente Me parece una burrada ¿Eh? Le tengo expuesto Por ahí con el aura Ah El El Sin en soul Sin en soul Lo tengo No sé si Habéis grabado Alguna imagen ya Si no luego haré un paneo De estos Ya con la figura Está puesta Porque la verdad Es que el sin in soul Es una pasada ¿Eh? Veremos las articulaciones Porque a ver Ya una pierna Para adentro Una pata Un pie Para adentro Pero Aquí ya vemos Lo voy a enseñar así Vemos los rostros Que lleva Que lleva lo que es La cara Como un plan dientes Luego tiene Esta media sonrisa La boca abierta Y la cara Estándar ¿No? Sin gesticular Serio Brazos Cross A dos Palma de manos En plan Big Bang Aquí la veis Estas dos El ataque este que hace El Atomic Blush Este de Majin Las manos como De coger el móvil El pulgar Dos palmas Sin modo Kame O sea que bien 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 Teremos a ver Yo creo que sí que es compatible Lo que es los cuerpos y tal Si la cabeza La puedes cambiar Lo que hay que ver También es el tema De El tono de la piel Porque el pelo Me la pela Pero el tono de la piel Es lo que hay que ver Si es compatible Con el cuello ¿No? Porque este traje de combate No tiene brazos al aire Ni nada Ni parte de lo que es el pecho Y no se puede ver O sea no se puede ver Y daría igual Incluso este mismo que Vegetta Aunque la piel no sea compatible Da igual Porque apenas se ve el cuello Se tapa mucho el melón Ya os voy a decir Que las sensaciones A nivel visual Son una burrada Menos mal que tengo por aquí La caja del Vegetta Blue Porque vamos a poder comparar Minuciosamente La tonalidad Del pelo El cuerpo Los ojos Como veis Están más dilatados Son los ojos La pupila más grande Y a nivel articulación Ver si Dominica Fit Ha hecho los deberes O vienen sueltas Las piernas Ya me vienen un poquito sueltas A la hora de abrirla Si que se Atasca un poquito Me refiero a que Se aguanta ¿No? Pero cuando está en modo así Si que está un poco Flojainas ¿Vale? Esta Sobre todo esta Flojainas que te cagas Ya si lo ponemos Haciendo con una pose Pues imagino que Se mantendrá Sigue siendo un poco floja Pero se mantiene Al articularla Pero en modo así Está flojilla Pero no creo que esto Sea un problema A la hora de mantenerla En pie ¿No? Vamos a ver las articulaciones Ya digo que el color Ya entraremos en detalle Cuando hagamos la comparación No voy a hacer un versus Ni nada de eso Simplemente En este propio vídeo Lo vais a ver Yo lo voy a enseñar así Porque me he dado cuenta Que en vídeos anteriores Me voy mucho Y se me ve mucho así La figura Y en cambio yo así Puedo verla en la pantalla Y lo vais a disfrutar Vosotros mejor Creo que queréis Ver la figura No ver el fondo Y ver mis mierdas Vemos que la cabeza Tiene la articulación Típica Rotacional Es una junta ¿Vale? Es una junta Normal y corriente Con lo cual No es No es nada del otro mundo Y no va a ir en exceso O sea Se mantiene En su sitio Se mantiene en su sitio ¿Veis? Que no hace aquí Ningún giro raro Y nada Y más no da Giros Vamos a hacer La apertura rápida Hacia arriba Vemos que llega hasta aquí Ningún problema Tiene una mariposa Bastante irrisoria ¿Veis? Esta se asoma Pero este Hay que insistir un poquito Es muy pequeño No es un piccolo De estos De giro Luego tiene Rotación Bíceps Rotación Bíceps Codo Codo Duro Decuración dura ¿Vale? Tengo que entrar En detalle De la pintura En serio Porque tiene un brillo Hasta en los guantes Y en las botas Tiene una pieza Como desatinado Se agradece Luego Apertura Vemos que Es casi un broli A ver Así Más o menos ¿Veis? Que se abre bien La única limitación Que tiene Es cuando el molde Este toca La parte de arriba Que es cuando se frena Pero que si no Si lo mueves Un poquito En molde Puedes perfectamente Abrirlo completamente ¿No? A todo esto No está atascado O sea Se abre bien Se explota bien Giro rodilla completo Giro rodilla completo Y El clásico Joint De este Que tienes que ajustarlo bien Porque así Te puede quedar Perfectamente La pierna Así O sea La pata así Lo que es el pie ¿Veis? Hay que posicionarlo Para que se quede recto Y se posiciona bien ¿Vale? No se queda mal Y nada De la puntita del pie Ahí vemos que Gira y gira bien A ver Tiene que una mordida En la parte esta No sé si podéis atender A verlo Pero Tiene una mordida Aquí Que es rara Mira Tiene como Es un corte Como Hecho Cuchillo O sea No es un corte suave Vemos el intercambio De rostros Me gusta mucho Encaja bien Es como Clack Como si tuviese un imán O sea No sé Me gusta Me gusta La suavidad Al encajar Le ponemos cualquier rostro Ah Ah no Si Vale Cuando encaja La fase final La fase final Que ya haces así Y va a apretar Es cuando se agarra bien Pero cuando no haces Esa fase Que lo dejas simplemente así Se queda suelta Hay que pegarle El pequeño Tracatrapa adentro Para que se quede Bien ajustada Aquí ya veis La cara Una de las face Más detenidamente A mí me gusta más grabar así Porque podéis ver mejor La figura Los detalles Y ver el brillo del pelo Es muy El Vegetta Que va a salir Nuevo este El Reddit El resto Entre comillas Del Super Saiyan Que va a salir Lo tengo por ahí Que va a tener el pelo así No azul Pero va a tener El pelucón Original Pero Con un satinado amarillo Brillante Como el Goku Super Saiyan 2 De la De las Nuevo York ¿No? Comic Con Me parece que es Del nuevo evento De este año Que está por las nubes Y que gracias a Dios Demony Akafit Va a sacar Y vamos a poder exponerlo Junto a este Y va a estar Muy brutal No Con cuerdas Super Saiyan 2 Con el Blue Evolution este Pero a nivel de color Si Vamos a ver Intercambio de manos Vamos a poner Por ejemplo El pulgar Vemos Quitamos Es muy gomoso Lo agradezco Que no haga Clack Como hace algunas Que dices Uh Vamos a ver Entra sin hacer Clack Y como sale Hace Clack Cuidado con eso Y Mi enemigo número uno Que son Las palmas Que no se porque Las palmas Suelen romper Ya habéis escuchado El clock No es alarmante Pero os recomiendo Si tenéis Destornilladores De estos de relojero Que le metáis uno Que no sea muy gordo Que semente roce un poquito Que roce un poquito Solamente lo que es El contorno Y lo metáis un poquito Y hagáis un giro Media luna Para poder colocar esto Y evitar sorpresas Que por lo menos Entrará Y a lo mejor Aunque se quede un poquito Una suelta Mejor que se quede Un poquito suelta A que se os vaya a la mierda Una junta de estas Y es un porculo Porque estas juntas Están hasta pintadas Mirad que guapo que luce Luce muy chulo El tema de la De lo que es No es No es alarmante No me gusta que Este tembloroso Pero a la hora de exponerla Se mantiene Es como que llega a un tope Te han hecho cuenta Que aunque baile Aunque baile Veis Veis Nada Con el domeñique Veis Baila un poquito Pero se mantiene Que aunque lo ponga así Pese Se mantiene Y como no pesa nada Ni se mueve O sea que No se abre hacia allá Es nada Un baile Muy sutil Si lo cerramos un poco más Baile sutil Si lo abrimos un poco más Baile sutil O sea que es Es un constante Da igual que posición este Esta por ejemplo no Esta No Esta es un clásico Esto es un clásico Pero esta sí que Esta pesa Esta No Esta se queda ¿Veis? Se queda Yo soy el que empuja hacia arriba Y vemos su posición Esta no Esta sube hacia arriba Pero baja O sea No es alarmante Tenemos que hacer un fallito Puede ser ¿Dónde está? Pero vea Vale En esta ramita de aquí Veis ahí un Un puntito Como típico de haberlo Está en el molde A ver Está sujeto así Pero vamos También las tiene muchas figuras Y no pasa nada Me gusta mucho el rostro Vamos a entrar ya A lo que es el tema de pintura Es Es como os he dicho Vegetta Nuevo que han sacado Que van a sacar El año que viene con Trunk Del futuro Que sí que es una puta pasada Vamos Ese se va Va a volar Que tiene Las marcas A ver si podamos hacer foco Estoy muy cerca Las marcas En la línea de expresión Veis en la zona De los pómulos Y en la zona Del que es de la frente El entrecejo Y la zona De las cejas Hacia arriba Lo que es la mollita Y eso La verdad que me gusta Mucho Tiene algún ojo Un puntito de pintura Color azul En alguna ceja Pero es una gilipollas Que el sogro a uñas Seguro que sale Y ya os digo Que el color Me gusta mucho Tiene Incluso satinado En la parte de Estaréis viendo brillos Brillos En la parte de los guantes En todas las manos Veis es un brillo azul Como una especie De reflejo Brillante Azul Que también se comparte En los pies Imagino que vosotros Veréis mejor en pantalla Si lo ponéis en pantalla grande Veréis mejor ese satinado Que ese mismo brillo Que tiene Ya no el body Pero sí que se nota en el blanco En la piel no han puesto nada En la piel yo no veo A priori no veo Ningún satinado Ni nada Pero ahí anda Vamos a ponerle Otra mano Por ejemplo La de agarrar el teléfono móvil Me cuesta entrar Pero salir Sale como los ángeles Es curioso ¿no? Es que todo Lo que es todo Todos los guantes Todo Va a juego No tienes un guante Que dices Hostias Blanco Se puede intercambiar Estos puños por ejemplo No los podrías poner En otro vegeta Que no sea este Porque todos tienen Un color homogéneo La que me gusta mucho El perfil Todo Las cejas Tienen un poco de brillo también Tengo que decirlo Pero no es el vídeo exagero Que tiene el pelo Por lo menos al ser más pequeño Lo que es el color de las cejas Pues no se nota tanto ¿No? Y a ver Es curioso que han pintado más De lo que es el molde No sé si se atenderá a ver Las cejas tienen una forma Como una especie de relieve Pues la pintura En vez de terminar En el relieve No salirse Se sale del relieve Pero se sale mucho Y la pintura Es la que hace esta forma Es la pintura Es como si ellos En el molde Hubieran cometido un error O simplemente estén utilizando El molde De Vegetta Blue normal Pero Les haya dado Un tono distinto A la pintura Para que parezca Que las cejas son más largas Pero realmente Es el mismo Vegetta Ahí se puede apreciar Que hay un escalón Entonces Es el mismo Vegetta Creo que es Blue Blue Pero cambia eso Que le han pintado Las cejas Un poquito más largas Y menos mal Que no he cambiado Las figuras En exceso Porque aquí vamos a hacer Una comparativa Con Las caras Del Blue Entonces Vamos a ver Que primero Como os he dicho Le han pintado Las caras Le han pintado Las cejas más largas Pero realmente Llegan hasta un punto Ya que el molde No engaña Y en el molde Se ve claramente Que las cejas Llegan hasta el punto Este Que veis aquí Llegan hasta este punto Pero aquí Se han pasado de largo Para hacer las cejas Como más profundas Pero a nosotros No nos engañan Y es exactamente El mismo Vegetta Es el mismo Es la misma cara Que Blue No es un molde nuevo No es un conestudio Y lo único que hay que intentar Es falsear Con la pintura Y darle un toque distinto Como la cara Como si tuviese La ceja más Enfurruñada Los ojos Pero no Es exactamente El mismo Vamos de hecho A ponerle Quitamos al Al Kong Y le ponemos su propia cabeza A este Vegetta Le vamos a poner los dientes La cara de mala leche Colocamos Este se queda un poco fuera Diría que va mejor De conestudio Que este Este no sé por qué Pero se queda Supresivamente La cara La cara se queda fuera Se queda fuera Y la cabeza Se mueve mucho más Pero bueno Vamos a hacer una comparativa Incluso diría Que lo han mejorado Los dientes Todo La definición Que podéis ver Pues ese Jorge Imagino que son los que están detrás de esto En la cara muchísimo mejor No hay parangón El color de piel Es ligeramente Más color carne De Demonica Fit Que esta Esta es un color Como más Diría Carne amarilla En tonaranjado Y este más Como un color carne O sea que Es compatible Perfectamente No es una diferencia Muy abismal Y perfectamente Se podría cambiar Las cabezas De sitio Yo os digo Que el cuerpo De Figuart Tampoco es La obra del escorial Ya que esta tenía El resorte Que comenté yo Que era esto Pup Habéis visto el salto ese El escalón Y igual para arriba Igual para arriba Para arriba También tiene ese salto Pero se nota más Abajo Y aquí También Esto Es una mierda Porque esto sí que Te puede hacer Que la figura En un momento dado Tú quieras poner así Y no puedas Es un recorrido muy largo Esto es un recorrido muy largo Esta menos Pero esta por ejemplo Más agresivo Y esto es una Figuarts Esta en cambio Si que puedes ponerla Y más duro La articulación Es más dura Y ya no me parece Incluso ningún problema Lo que estamos viendo Esto ya no me va a parecer Ni un problema Esto sí que me parece Un problema Que las piernas Tengan ese salto Ese resorte El color ya veis Que Aparte Que el tono de piel Es compatible Se pueden cambiar Las cabezas Ya incluso Lo vamos a hacer Es un tono de azul Más apagado Este es un tono de azul Más abierto Más fuerte El amarillo De lo que es La zona esta Es más clarito En el blue Evolution Y en este Es un color más naranja Igual que el peto Este tiene un color más claro Con ese brillo satinado Y este tiene sombreado negro Oscuro, gris Y bueno Seguimos Pasa lo mismo exactamente En la demás parte del cuerpo El patrón de color Es el mismo Más oscuro Más claro Más brillante Más luminoso Y esto Más apagado En general Vamos a ver El cambio de cabezas Incluso Vamos a ver Una cosa Que esto es una Esto es una fumada Pero vamos a ver Para que veáis Que el molde Es exactamente El mismo Pues va a ser Que no Va a ser Que no No es el mismo Molde ¿Por qué? Pregunto ¿Por qué? Vale Porque de Mónica Fit Tiene otra junta Tiene un interior Distinto Al de Figuarts La junta más alargada Más altas No son iguales Pero más No sé Es el cuadrado Creo Más pequeñito Este más grande La junta parece Que son Ligeramente Distintas Pero que el molde Es el mismo Por fuera Significa esto De que no podrías Intercambiar los Fliquillos De las figuras Tendrías que Cambiar la cabeza Entera Vamos a Hacer un Chengin aquí Sacamos cabeza Se la colocamos Al cuerpo De A ver ¿La veis? Completamente Compatible No desentona Para nada No desentona Para nada Una figura Ni se queda bailando Ni tiene holgura Ni nada O sea Que quedaría También bien Esta figura La tenía aquí La Atomic Quedaría muy bien También Y la figura Blue En el cuerpo De Evolución Entra solo Vamos También se quedaría Muy bien La verdad es que A priori No desentona Ninguna Ahora Ya yo Ahora si No desentona Este si que se quedaría Un poquito Melón Quedaría suelto Figuarts En el cuerpo De Melkafit Queda un poco Suelto No es alarmante Puedes girar Puedes poner No se va a caer La cabeza Pero si Que vas a notar Peloteo Pero como figura La vas a tener así 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 No vas a estar moviéndola Pues No vas a estar haciendo así Todo el día Si no Ya digo Que la figura Ni te enteras Que tiene ese Pequeño Handicap Según en que cuerpo Este Digo que Queda bien Pero el tono De este pelo Por ejemplo No Nota bien Con el cuerpo Bueno es un tono claro Tampoco pasa nada Pero A mi se me hace raro En cambio Aquí si que queda bien En este cuerpo Pero mirar el tono Queda muchísimo mejor Si lo ponemos Cada uno Con su respectivo Cuerpo Vamos a Cambiarlo Como quedaría Con estudios Con Mira vamos a poner Un traigo En el cuerpo De Evolución Como quedaría Es como queda Un traigo aquí No queda mal No queda nada mal Viste más como queda En el cuerpo este Con la tonalidad Más oscura Pero no queda mal Y Y como queda En modo místico Queda mejor En modo místico Queda mucho mejor En este cuerpo Que en el otro Pero porque La tonalidad Acompaña Vamos queda muchísimo mejor Más atractivo Lo que es La figura En este cuerpo Al tener ese brillo Y tal Pues parece que acompaña ¿No? Lo que hemos hecho Aquí de experimentos Vamos a devolver A la figura A su sitio La tenéis Y Vamos a poner aquí Por ejemplo La de los tres dedos Y aquí veis que Va de puta madre Todas las manos Cambian bien Vamos a ver Este También Entra muy bien O sea Entra muy bien La cabeza Entra mejor Que la de La de Figuart Sinceramente La de La de No tiene Esos fallitos De Circulitos Y tal Si que lo tiene aquí En la parte Esta de aquí Si que tiene Como un circulito En este de aquí Que se atenderá a ver Una rugosidad Pero aquí lo tiene En otra parte Un poquito más visible Pero ambos son Vamos Imperceptibles Te toca estar mirando Y observando Detienidamente la figura Para Para darte cuenta La articulación Ya he visto que va muy bien El color es muy bonito Y la verdad es que Va muy bien esta figura Y sinceramente Si me dan a elegir Obviamente El cuerpo de la De De blue Normal De Figuarts Me gusta mucho Es un color oscuro Muy guapo A ver No queda mal En modo dios No queda mal En modo dios En este cuerpo No queda mal Este tiempo que no lo venía Vegetta con el pelo rojo Aquí Pero la verdad es que No está nada mal Es hasta No sé Es compatible Este pelo Se nota que está hecho para esto Y el aura Pues nada Lo veréis ahora En imagen En conclusiones finales Veréis como queda Lo que es el aura Con la figura Perfectamente El brillo Lo que es el pelo Con el brillo Que tiene el aura De energía Véis que según La iluminación que le dé El pelo acompaña Véis esa parte del lado De la sien Acompaña Al brillo Del fondo Sin embargo Si ponemos por ejemplo Vegetta blue Estándar De figure arts En este aura Que digo que baila un poco Baila Que no es un problema De que no sea compatible La cabeza de una en otra Es que la propia cabeza De figure arts Baila Veis que el brillo Que tiene Es un brillo Del satinado Mate Que tiene Aquí si que tiene Se nota que tiene un circulito En la parte esta De aquí Así que se nota más Bueno parece que lo liman Un poco más en figuras Pero también tiene circulitos Lo que me referí De que el brillo Que tiene esto A no tenerlo Esto a nivel A nivel bestia Como esta ¿Veis la diferencia? Es un brillo Más de reflejos Pues no queda mal Pero obviamente No es la figura Si tu tuvieses esto Comprado en estándar Comprado De forma luz Suelto Pues iría bien Tampoco iría mal En los tonos claros Sobre todo en los tonos blancos Iría muy bien con el pelo No quedaría mal No es una mala opción O sea por lo que queréis Comprarse la aura suelta Pero esta obviamente Sinceramente estoy contento Con la compra No me lo esperaba No sé como coño La voy a colocar Cuando monté este vídeo Pondré la figura Expuesta No sé exactamente a donde No tengo ya espacio Pero bueno La pondré expuesta Y la disfrutaremos Y ya os digo que Esta figura Vamos a ver si El problemita este De bailoteo Lo tiene la otra Eso es algo que también Quiero observar Porque lo queréis También vosotros ver En este mismo vídeo Así que por eso Compró dos Porque así podemos comparar Y podemos ver Si son fallos Puntuales O si no son fallos Que mejor viene así Porque realmente En la figura De Figuarts Viene peor Las piernas Vamos a ver como queda Gente voy a hacer Una pequeña parada Y vamos a ver Si son iguales Bueno tenemos La otra vegeta aquí Tenemos la otra figura Aquí ya A ver Como lo digo ahora mismo Mismo Este baile un poco más Esta Aquí si que baila Y aquí si que baila Si es algo general Es algo que tienen todas Ese bailoteo Se abre bien Ningún problema Ya que estamos Pasamos control de calidad Cabeza bien Piernas bien Apertura Todo Todo bien Correcto A ver que está al revés Ahora Vale Mariposa Apertura Cuello Se saca bien Se mete igual Vale Tiene ese rollo Comentado Que puede llegar Incluso a patear Sin querer Como veis Esta en cambio Patea También patea Un poco menos Exagerado Todas tienen el rollo Este de las piernas Un poquito sueltas Pero yo prefiero Esta soltura A lo resuelta Que tiene Figuarts En esa figura Esto es lo que Todas están igual Todas Porque ya veis Que esto es algo De ensamblaje Algo que tienen todas Si falla una De normal Suele fallar la otra Aquí si que noto Por ejemplo La puntita del pie Está ligeramente Más clara que esta O sea que aquí A lo mejor se han quedado Un poco sin pintura Y se ha quedado La puntita un poco Más clara Que por ejemplo La de su compañera ¿No? ¿Veis la diferencia Entre una y otra? Está como si tuviese Falta de pintura O sea Ya veis que hay Algunas cositas Que discrepan Una de otra Pero que en líneas generales Estamos hablando De la misma figura Y no es una Que ha salido mala No Es que todas Si a donde se habla De la compres Todas te van a venir Un poco una pierna suelta O la otra mejor ligeramente atascada O puede ser que En este caso Pues alguna parte De este Mejor pintada que otra Pero eso es algo Muy clásico Y característico Y de buen algarfit Así que nada peña Vamos con conclusiones finales Y digo que me ha parecido Esta compra Si os está gustando el vídeo Dale a like Suscribiros Comentar Y activar las notificaciones Dando a la campanita Sigamos con el vídeo Conclusiones finales De Vegetta Deep Blue En este caso Para hacerlo más corto Me ha gustado No he hecho una cosa Que debería haber hecho Y la vamos a hacer Ahora Que es La del intercambio Mientras que hago Mis conclusiones finales Os voy diciendo Gente La verdad es que La figura esta Me gusta mucho El color Me gusta mucho La tonalidad El tema de los Del color blanco Del traje Quizá me guste más El sombreado De la de Blue De la película De Broly Tiene un sombreado Oscuro Más pro Este obviamente No puede poner sombreado Porque estamos hablando De una figura Que tiene Su aura Su energía Entonces No sería lógico Poner una figura Con sombras oscuras Cuando el entorno Es luminoso En este caso Sería brillos Más que otra cosa Estoy poniendo esto Y me está costando Un huevo Colocar esta parte A ver Si podemos A ver Creo que ahora El aura ya de por sí Ya puede costarte Perfectamente unos 15 o 20 euros O 25 Si la compras De la marca Figuarts Entonces Estamos hablando De una figura Que te puede costar Alrededor de 50 euros En Aliexpress La figura esta Obviamente Puede ser que tengas Algún riesgo A la hora de comprar De que Te retenga aduanas Como me pasa a mi No es que haya Tengo que pagar aduanas Porque por suerte No he comprado Una cantidad muy elevada De figuras Comprasamente dos Pero si que tengo La certeza De que a veces Aduanas Pues se cobran Su botín Y te meten Una púa Que te cagas Entonces En ese aspecto Es un poco riesgo Comprarla En China No suelen hacerlo También lo digo Que no suelen hacerlo Pero te puede pasar Yo digo una cosa El intercambio De brazos cruzados Me está costando Más de lo normal Y esto Es un punto negativo No es un intercambio limpio Entre otras cosas Uno engancha bien Pero otra Otra de las juntas No sé exactamente Dónde está el problema Pero Agarra bien Pero se suelta igual de bien Entonces Esto para colocarlo Tendrías que Presionar en el mismo sitio Y no moverla O sea No moverla Y no se queda No se queda bien Veis que de hecho se cae La figura de Vegetta Blue De Broly Se pone mejor Yo soy cabezón Y yo insisto Pero solamente Poniéndola así Y girándola Ya se cae Ya se suelta Entonces Los brazos cruzados En este aspecto Ya os digo Que no van bien Vamos a ver Si es un problema De brazos cruzados De una o de otra Estas son las de La película de Broly Vamos a ver Lo colocamos Pues parece que El problema viene De los brazos Que tiene Pues Los agujeritos Los tiene mal Vamos a ver Si es un problema De serie O es un problema Solamente De esa unidad Este se ha quedado Más o menos Pero yo creo Que es un problema De serie Ya que si nos ponemos Con este también Y lo pongo así A lo marrano Pues seguramente También se quedará A este le cuesta más Quedarse Igualmente lo puedes poner O sea No es algo grave No es algo que tú digas Joder vaya mierda Pero se caen En ese aspecto Ganar Como no Gana Nuestro amigo De Figwards Que son un poquito Mejores A hablar de hacer intercambio Es intercambio Lo hago en el vídeo De Vegetta Blue De Figwards Si lo queréis ver Como quedaba Busca en mi canal Que lo veréis el vídeo Es una compra Que yo Obviamente Recomiendo bastante Y otra cosa A la hora de poner Puff Mal asunto A la hora de poner Sus propios brazos Poco me llevo Por delante La cara Con las uñas Con eso Cuando vais a hacer Este tipo de intercambio Cuidado No toquéis la guitarra mucho Porque ya digo Que podéis ir con la uña Sin querer pegar un tajo A la figura Que ya me ha pasado una vez Haciendo el cambio Y le he marcado Con la uña en el cuello Lo que sea O en alguna parte Veamos que se coloca bien Y luego no se cae Como pasa con el Vegetta Que lo de Vegetta Fue una desgracia Sinceramente El Vegetta Fue una puta desgracia El 2.0 Lo digo A la hora de intercambiar brazos Se metían Fin a una mierda Una basura Que me ha hecho daño Hasta yo mismo Con el Con la uña Recomiendo su compra Si no tenéis el Vegetta Si no tenéis el Vegetta Blue Si no tenéis el Vegetta Blue De la película Y este se ha desmadrado Un poquito el precio No me desagrada La verdad es que es figurón El cuerpo este Me encanta Es una pasada El cuerpo es una pasada O sea me gustan los colores y tal Yo sinceramente Lo que más me gusta De la figura del Blue Aparte de las articulaciones Que no son peores que estas No es que sean buenas Sino que no son peores que estas El color me gusta El brillo me gusta Pero el blanco este Me gusta más Este sombrero que le han hecho aquí Grisáceo Las caras Las caras le dan Una pasada A la de Blue este Le dan una pasada Más Detalle Mejor Incluso Sombreado Mejor Matizado Perdón Y el color del pelo brillante No me desagrada tampoco Es un color más anime Este y este es un color menos anime Es un color más apagado En el anime Sabemos que tiene cierto brillo Entonces Yo me iría por la de Monica Fit Sinceramente Por precio Por accesorios Por articulaciones Por el color Por la definición No El intercambio de brazos Puedes tener suerte o no Pero el intercambio de brazos Sabéis que no es algo fijo No es como las de Freezer Que es que se quedan clavados O otra más O mejor Las de Raditz No sé cómo están Creo que también estaban bien El propio Vegetta este Que creo que Creo que se quedan bastante bien Puede ser que tengas a uno Que te quede suelto Pero vamos Lo pretas Y no mueves mucho la figura Y se queda ahí Y no se va a caer Pero no es algo Que haga clack Y que hostia Esto está Hace el cine Se van a caer seguro Por lo menos en la otra No O sea que es algo Que no parece que venga de serie Pero que no están perfectos tampoco Las manos Todo viene con su brillo Todo tiene su brillo Todo Hasta los intercambiables Tiene su brillo Todo Todo Es que le han hecho una imprimación aquí Y todo tiene su brillo O sea que Es una figura exclusiva Las cabezas Si que las puedes poner Esta La puedes poner en otro cuerpo Y viceversa Pero que es guantes Quedaría raro Si pusieras un guante Por ejemplo este Quedaría raro Poner un guante brillante Con un mate O sea ya se notaría A lo mejor Incluso Veis los dedos Los dedos de una y de otra Veis Con lo muevo Como brilla La otra se queda así Que se notaría Si te pones a mirar A lo mejor Y a hostia Noto un brillo raro Hay una purpurina extraña Y la otra Noto que no tiene nada Se notaría Como que lo vas a cambiar Una mano A lo mejor El trunce Que es hacer el galijó Una cosa Que tienen el culito Yo le puse la mano Creo que de De vegeta Me parece o no No la mano de trunce Se la puse a vegeta Para hacer el galijó Porque vegeta No tiene ninguna palma De mano Con agujeros Y también le puse a trunce La mano de gis Sujetando el maletín Esa que tiene gis Que está así Le puse a trunce Esa mano Para sujetar la espada Porque el trunce Del futuro No tiene manos Sujetando nada Entonces Quise poner la espada Del trunce Del futuro De super Y no había manos Entonces me tocó Cambiarlas Y como trunce de futuro De super No tiene guantes Va con las manos desnudas Pues no quedaba bien Me tocó poner una mano Con guantes Fuera de gis Entonces No se nota Esa diferencia De tono No se nota Pero aquí se notaría Un poquito Sobre todo Si no tienes una Comprase la de mejor La de monica FIT De más barata Tiene más accesorios Articulaciones son mejores Y los colores A mi gusto Me gusta más La de sombreado de una Pero a nivel general Y global Me gusta más el color A lo mejor El brillo de la otra Vamos Sería el ideal Tener este cuerpo Con el brillo De monica FIT Pero con las articulaciones De monica FIT O unas mejores Que estén correctas Y con los accesorios De monica FIT Y la cabeza De esta Por ejemplo Que tuviese un poquito Más de curro Y que tuviese por lo menos Rostro intercambiales Que más que tenemos Esta Y de hecho Se puede intercambiar Pero con cual Si no tiene recambio O sea Es una puta gilipollez Pero es un accesorio Que está bien Hacemos una fusión De todo Y sería un vegeta Perfecto Sería muy brutal Tener este rostro normal Con rostro Del Blue Evoluteo Que simplemente sería Cambiar La parte de adelante Y poder poner a lo mejor Tres rostros de uno Tres rostros de otro Sería un mega pack Pero sería la hostia Y te ahorras dos figuras Tendrías una Pagas 10 euros más Por ejemplo Y te hubieses todos los accesorios Y te ahorras tener Dos figuras prácticamente Iguales O sea Prácticamente tienes Dos figuras Iguales Me pongo esta diferencia Más que ves Un poco Me pongo a esta estancia Y estáis viendo Que solamente a lo mejor El pelo de una Sí que desentona Pero en líneas generales Estás viendo la misma figura Solamente a lo mejor Desentona el pelo Más claro en uno Sobre todo Se nota el tono del pelo Que es un azul más claro este Pero si te pones así La cara de la misma El cuerpo básicamente Verías el mismo O sea Tendrías a esta estancia La misma figura Si yo a este le quito el pelo Y le pongo como De ponerle a la de con estudios Es como si yo tuviese Dos figuras de estas Pero con la cabeza intercambiada O sea que básicamente Esta cuesta casi 100 euros ya Y esta puede costar 60 euros por ahí Si le ponemos allá Un poquito Cursis con el tema del envío Así que nada gente Vamos en el siguiente vídeo Siempre digo que la siguiente va a ser Pero luego es otra Pero vamos Que se acerca peligrosamente Es que está Super Saiyan 4 De Dragon Ball GT Y ya está Creo que ya está Porque sinceramente No sé Sé que Figuras Ha comprado Bueno se ha hecho Lo derecho de Bleach Ya tenía lo derecho de One Piece Obviamente Toy Animation O sea Tiene lo derecho de todo eso Pero van a sacar La de One Piece Ya en rollo Figuras En rollo SH Tenemos esta Que para mi es una figura Casi casi digamos Que insuperable Que es este Luffy Imagination Work Para mi que es insuperable Ningún Luffy va a superarlo Ni siquiera la de Figuras Vamos a poder disfrutar De Zoro De Sanji Que ya son los actos Que han anunciado Pero no se han visto Y vamos a poder disfrutarla Con más accesorios Ya que la de Imagination Tiene muchos accesorios Pero obviamente Las de Figuras Tienen accesorios Más útiles Que intercambios de ojos Una puta gilipollas Lo que decís Me da yo un hueco Lo de los ojos Teniendo dos o tres ojos Suficiente No 18 ojos Y dos caras Con diferentes O sea Una puta mierda Pero vamos Ropa de verdad Tal Esto no la va a tener De los Figuras O sea que Pero bueno Vamos a tener A Ichigo de Bridge O sea Vamos a tener Un montón de peña Tío De series Que yo estoy por coger A hacerle una limpia En mi colección De Dragon Ball Y a quedarme Con los personajes Más simbólicos Para mi Y dejar espacio Porque yo ese chico Lo quiero tener Y a lo mejor Ese tridente Luffy Zoro Y Sanji También me gustaría Tenerlo Ese Mihawk Si sale un día Me gustaría tenerlo O sea Van a ser figurones Seguro Y aparte Figuar También está sacando Marvel Y ha sacado Para el año que viene No sé si en julio O marzo O julio No sé A Venom Y a Carnage Y Carnage Va a tener Un tamaño De 21 o 22 centímetros O sea Va a ser muy grande Y va a molar mucho Va a ser más grande Que un Imagination War O sea Va a ser muy bestia También está más caro Pero un montón de accesoritas Y está basado en la película O sea Se está haciendo Figurones O Bandai Se está haciendo con derechos De muchas marcas Que le va a dar Muchos juegos Y espero que no abandone En Dragon Ball No van a abandonarlo Porque están haciendo ya Redicciones y todo O sea En Dragon Ball No van a abandonarlo Las ventas que le genera esto No se van a generar Ninguna otra serie Ni One Piece Ni Marvel Ni hostias O sea En Dragon Ball Es lo que ellos están viviendo Así que no van a abandonar Esa serie Pero Se van a quedar un poquito Casi casi sin figuras que sacar O sea Que se pongan ya con Granola Moro Todas esas mierdas Que están saliendo en el Super Van a tener que tirar hacia atrás Y empezar a reeditar A lo mejor algo van con el Ki rojo Con el cuerpo nuevo Super Saiyan Van a empezar ya A hacer versiones A lo mejor De Jiro Bay El Popo incluso El Kami-sama Alguna mierda De esas Que dicen ¿Para qué cojones Quiero esa mierda? Pero bueno Y va a estar O sea que Aún tienen mucha tralla Pero lo tocho Ya lo han sacado Básicamente Los Freezer Las transformaciones Todo tocho Ya han sacado Metal Cooler No sé El Ultra Ego El Oficial Ultra Ego El Goku modo místico Así un poco más gigante Como si fuera Yo que sé Un Mozar o algo Pueden sacar todavía Posadero También lo pueden sacar Y siempre pueden tirar Para atrás Y mejorar cuerpos Etcétera Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Deja tu like Comenta Qué te ha parecido Qué figura esperas Con más ansia Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Suscríbete cabrón